La policía francesa identifica a cientos de personas inmigrantes en el campo de la fortuna al norte de París. La operación, que se inició en la madrugada y no registró graves incidentes, incluyó el desmantelamiento de algunas chabolas y la retirada de otros lugares de abrigo. Es en este lugar en el que están provisionalmente instalados, donde las autoridades francesas les identificaron para saber si tienen los documentos requeridos para una demanda de asilo. Según miembros de organizaciones humanitarias, en caso de no disponer de esta documentación, se les hará entrega de una carta en la que se exige el abandono del país en un plazo de un mes. Y es que desde que el campamento de Calais se desmantelase la semana pasada, se ha agravado el flujo en esta zona parisina donde se calcula que hay unos 2.000 inmigrantes. Aunque el gobierno francés ya aclaró que este aumento de población itinerante no tiene relación con Calais, las organizaciones humanitarias que operan en el terreno ponen en duda su versión.